¡Voy a mi barro! Y siempre mejorás a la vez Siempre mejorás a la vez Porque te vienes ¡Más dura! ¡Muy bien, cabrón! Y la mano arriba Y las palmas ¡Arriba! Y las palmas arriba, arriba Y las palmas arriba, arriba Y la mano como siempre Y la mano arriba más alegre Siempre mejorás a la vez Me llora Dejeré en otros brazos Y no hay miedo Y acúrbame de mis besos Mis caricias más deludas Y me vas a amar conmigo Buscando tu amor ¡Muy bien, cabrón! Y si te vienes ¡Muy bien, cabrón! ¡A ver! ¡Cacemos conmigo, todo el mundo! ¡Muy bien, cabrón! 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 Ay, 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 ya no me hagas más llorar Ay, ay, ya no me hagas más sufrir Ay, 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 regresa a mi alma Ay, 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 se lo pido por favor Regresa la voz Ay, 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 ya no me hagas más llorar Ay, 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 ya no me hagas más sufrir Ay, 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 regresa a mi alma Ay, 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 se lo pido por favor Pero más rico Sensualízate Y la parejera va a acelera La parejera va a acelera, salud, salud Hay que servirse lleno Y la palma arriba Y las palmas arriba Ay, 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 y las palmas arriba Ay, 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 y las palmas arriba Soma, suma, suma La sensual Te dejo esto Arriba la gente de Handler Ya llegó el cariño Ya llegó el cariño Buscaré un lugar en la tierra Para hacer contarme si no sirve No sabré como soy mi mejor Y lloraré esta fin Que no volví Y vuelve para ti Otra entidad Me escurro Buscaré Y ahora André cantinas y pares Y tomando por suerte Y tomando por suerte Recorriendo caminas y pares Y tomando la granada de mi flor Que está destrozando tu vida Y tomando la granada de mi flor Que está destrozando tu vida Y salud Salud como se tuve la viejísima Selecita Y los amigos de la Barenada Reencuentro Y la gente de todo se lo alegre Amigos Gracias la gente de todo se lo alegre Estamos con Muchita Y la voz sensual Extraordinaria La voz prometida del grupo Y tomando por suerte Y la vueltita, vuelticita Y esa vueltita, vueltita, vueltita Muevecita, mamacita Mueviendo colita Mueviendo la cintura Oye, que delito mi amor Oye, que delito mi amor Cuando estamos hablando Mujeres solteras Con los manos arriba Y suah, suah, suah Los manos arriba Suah, suah Tengo el amor La sensual La sensual de momento En la canción Porque la gente quiere seguir tomiendo Monachita La delito que atelizó, me deí, por el camino pasiste, ya no me hace creer La delito que atelizó, me deí, por el camino pasiste, ya no me hace creer Y me deí, ya no esperé poder, en la puerta de tu casa, ya no me hace creer Y me deí, ya no esperé poder, en la puerta de tu casa, ya no me hace creer La delito que atelizó, me deí, ya no esperé poder, en la puerta de tu casa Y me deí, ya no esperé poder, en la puerta de tu casa, ya no me hace creer Y me deí, ya no esperé poder, en la puerta de tu casa, ya no me hace creer Arriba, y las manos arriba, y los brazos arriba, y las manos arriba Llego, 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 y la sensual Sensualízate, sensual del bonito Los míos, los delitos, bailalo, bailalo Reacciona, mandador, reacciona Saludos a la rica chernosita Saludos a la chernita